Chicos y chicas, para este vídeo tendréis que dar todos y todas like en menos de un segundo Mientras penséis en una flor amarilla Y de hecho tenéis que llegar a los 23.000 likes de esta manera Y os preguntaréis que va a pasar si lo conseguís y si lo hacéis Bueno, pues hasta que no lo hagáis no lo vais a descubrir Vuelvo a recordarlo, tenéis que dejar todos like ahora mismo en menos de un segundo Y tenéis que pensar mientras tanto en una flor amarilla Y tiene que haber 23.000 likes Vamos chicos, tenemos que volver a casa para enseñarles a Tama como es la casa Lógicamente, porque no la conoce Pero papi ¿Qué pasa? Vale, papi Pero ya no tiene habitación, papi Eh, ya no tiene habitación, pero tendremos que darle alguna Un pollo ¡Qué mona! Está viendo el pollito Sí ¿Puedo darle un beso? Eh, sí, puedes darle un beso al pollito Pero para qué quieres darle un beso al pollito Oye, creo que Demayor le va a gustar mucho dar besos a pollitos, eh Bueno, de bueno Y a lo que no son pollitos, papi ¡Pero qué dice, mi maldita sea, mala! ¡Toma! Ay, ¿por qué lo pide? Le digo un guantazo ¡Maldita sea! Porque ha dicho una cosa que es Demayores Oye, Tama, una cosa Tenemos que poner el reto de likes para que continúe la serie de Jonsiur Daddy Y ya sabes lo de siempre ¿Cuál va a ser el reto? Yo lo quiero poner ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? ¿Qué te dices, Aflor? ¿Qué te dices, Aflor? No, es que Aflor es una gran tonto ¿Qué pasa? Lo tengo yo Para ti, hermanito Pues tienen que llegar A ver Espera, a ver ¿Cómo se ha multiplicado Aflor, papi? ¡Cállate, Timmy! Vale A 23.000 likes ¿23.000 likes? Sí Y le tienen que dar pensando en esta flor ¿Tienen que dar like mientras piensan en una flor amarilla? Sí ¿Y tienen que dar like en menos de un segundo? ¿Arabes marrón? ¿No? Así Eso Y también se tienen que suscribir ¿Y qué más? Y ya está Y tienen que ser felices ¿Tienen que ser felices? Sí Pero hay gente que no puede ser feliz Toma ¿Sabéis como quién? ¿Como quién? Como tú, papi Bueno, Timmy Quizás es porque tengo un hijo mongolo ¿Y quién es ese hijo mongolo, papi? Pues tú Porque muy inteligente no eres ¿Cómo que no soy inteligente? Soy más inteligente que tú, tonto No, no lo eres Sí Ese es el jardín de flores ¿Qué me pasa a la voz? ¿Le puedo dar un beso? Papi, ¿estás bien, papi? Sí, estoy bien ¿Le puedo dar un beso? Aquí es Esto aquí es un cernícador Es un flamenco No, un cernícador Es más inteligente que tú, tu hermana pequeña Me aúpas Aúpala Aúpala, Timmy Pero, venga, tres Una Dos Y tres Vamos, hoy Ya está Vamos a casa Le da un beso en el pico Muy bien Así se hace Le da un beso en el pico a flamencos A ver Timmy, ¿por qué llevamos al Timbers? Es nuestra casa Ah, papi ¿Qué haces para irme a puta? ¡Oh, vaya, señor Russo! ¿Qué? ¿Ada? ¿Se está perdiendo una moneda por el sofá? A ver, espérate Yo debo buscarla A ver Una moneda por el sofá A ver No, estaba Estaba intentando tumbarme Pero, a ver Ahora ¿Por qué no te podías tumbar? Pues, no lo sé Resulta que yo creía que estaba tumbado Son cosas raras, ¿eh? Que pasan Eh, bueno ¿Qué pasa? Ah, espera Russo Tengo que presentarte a esa niña ¿Cuál de estas es nuestra casa? ¿Por qué ese padre se ha...? No, no Es que ya nació la niña que tenía yo en el estómago ¿Cómo? Es que no teníamos otra dopa Sí Ah, entonces Efectivamente Se cumplió mis predicciones Erra, él ¿Qué predic... ¿Él? ¿Tarro, él? ¿Él? ¡Tarro, él! ¡Él! ¿Sabes? Erra como... Sí, erra parecido a ti Entonces por eso decimos él ¡Él! Papi ¿Qué pasa, Tama? ¿Cuál es nuestra casa? Mira, tu casa es esta Mira, ven Ven Es esta, mira No, 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 no Papi, ¿es tonto o qué? Pero Que no, es broma, Tama Mira, tu casa es esta Mira, sígueme Vale Mira, entras Hala, encerrada en el Zulo Perro, una pregunta ¿Qué pasa? ¿Le has hecho las pruebas de ADN? A ver quién es la madre padre No, porque yo pienso que... A ver, se parece a Timmy Por lo tanto es nuestro hijo Si o sí, es igual Pero yo no me parezco a señor Russo Me parezco más a William O sea, ¿te refieres que has mantenido relaciones con tu hijo, Timmy? ¿Qué? ¿Por qué estáis hablando? Yo creo que mi padre es William, señor Russo Tama, Tama No dejes que eso te afecte Me hace gracia en su bigote Ah, gracias Pues más que gracias te da cuando se quite el sombrero Sí, señor Russo, quítate el sombrero No me voy a quitar el sombrero Quítate el sombrero ¡Basta ya de color de ahí de mi cama! Pues te lo quito Una, dos y... ¡Yepa! Ya está No, 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 no he pegado con Superglue ¡Ah, me ha quitado más pelo! Pero, pero si no he hecho nada ahora Se me ha roto la puerta de casa, Russo, ¿puedes arreglarla? Pero no es mi culpa que seas inútil Arregla, gracias No soy tonto No soy tonto, es que soy muy fuerte Sí Unos dos horas, ven, te voy a hacer un tour por la casa Porque siempre que viene una persona nueva Tenemos que hacerle un tour Para así poder rellenar un poquito de episodio Yo soy una persona nueva Sí, eres una persona nueva, Tama ¿Qué haces, Tama, por favor? Mira esto ¿Qué? Mía Párate, por favor Sal de ahí, sal Mira Aquí estaría la habitación de Timmy Que ahora será tu habitación Que no hagas eso, por favor Russo, ¿qué haces? Ay, perro, qué mono Ya le he dado eso a Timmy Ah, ¿puedes ponerle juguetes a Tama por aquí? Que tiene muy pocos juguetes ¿Tiene pocos juguetes la niña? Sí ¿Tiene pocos juguetes? Pues lo compras ¿Por qué se hizo en mi habitación? No has crecido ¿Cómo que no has crecido? Sí, que he sido, papi Russo, ¿ha crecido? Yo no tengo el tamaño Eh, a ver, Timmy, baja Y toma un poquito de lo que te he dado Anda ¿Más bosca? Sí, venga, hazme caso Ve y bébete lo que no No te has bebido ni la mitad No, ¿por qué están aquí? Eh, Timmy, luego te lo explicaremos, ¿vale? Sí, un momento, solo un momento ¡Quita, coño! Venga, pues quiero A ver, eh, Tama Tama, ¿qué haces de ser sentadita? ¿No quieres poner juguetes? Me gusta la mecedora Bueno, ¿no quieres poner juguetes? Vale Venga, ponlos No, quiero, yo quiero Me gusta este ¿Por qué? ¿Porque juegan a las papás y a las mamás? Sí Vale, o sea que quieres que te compre Cocinitas, casitas de muñecas Cosas así Y dragones Y dragones, eso Vale Toma un cerdito Señor Russo Una cerda Señor Russo, prepara una mini cocinita ¿Tú eres tonto? Que es broma, maldita sea Prepáralo en billar Eh, pero Mira Timmy, ahora sí que te roto un poco más mayor Timmy, porque eres casi de mi estatura Timmy No, Timmy, ¿por qué te has hecho mayor pero sigues teniendo la misma voz? Porque, no sé, me quedo así, papi ¿Te haces algún problema? ¿Has visto? Eres como yo Señor Russo, ¿y tú cuándo te vas a hacer viejo y vas a fallecer? Pero, ¿qué haces? Papi Me he quedado mucho para eso Pero bueno, si querrás mañana, ¿eh? No, a lo mejor hoy mismo te puedes volver viejo, ¿no? Sí, me puedo morir también No, no lo vas a hacer Aún no ¿Qué pasa, Timmy? Papi, que lo que por la cuna Pues claro, si además tú ya no duermes en la cuna Ahora, esa cuna es de Tama De tu hermanita Tama, entra en la cunita con él No, no Me la he dado, me la he dado ¿Cómo? Me la he dado No, pero No, 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 Timmy Timmy, ya no puedes tener una cunita Ala, qué cómoda Russo, seca una de esas camas que tienes portátiles Por favor, ¿podés parar de hacer esa gilipo? Ponle una camita a Timmy Hermanita, tienes que hacer ña ña Por favor, que te pares Párate Mira, Timmy, tu cama ¿Te gusta? No, tienes que decir esto Mira, hermanita Tienes que decir Oni-chan Por favor, podéis parar Timmy, ¿qué haces? Ahora tienes que decir Ya metes senpai Oni-chan, ya metes kudasai Oni-chan, ya metes kudasai Pero, ¿qué hacéis japonizando a la niña? Porfa, di, di, me gusta el ramen Adate, vayón, me gusta el ramen Uy, perro, qué mona Por favor, no quiero tener un aleja otaku Otaku ¿Porque no quieres que vayas de patín de abrazos por los eventos? No, no quiero que haga eso Y que se la abracen cuarentones a darle abrazos ¿Qué pasa? Vamos a hablar bien ¿Qué? Acá dormida Tama, Tama ¿Con qué estás soñando? Ódiame por ser otaku Adelante Tama, ¿qué estás diciendo? Una desmotivación No, no sé qué es eso, Timmy No sé qué es eso Tama Estás en tu derecho Habla a mis espaldas Y haz de mi vida un infierno Lo aguantaré con una sonrisa en la cara Insulta al anime A algún amigo también otaku Y el infierno te parecerá un hotel comparado conmigo Tama ¿Cuál es tu anime favorito? Tokio Gold Tillo ruso Es un otaku de verdad Tenemos un problema Por favor, párate No es gracias, es adigato No es adiós, es saiyonara No es idiota, es vaca No es te quiero, es daizuki No es te amo, es aisiteru Aisiteru No es hola, es konichiwa Konichiwa No es buenos días, es ohayo Ohayo No es buenas noches, es kombawa Kombawa Y no es ser otaku, papi Y no se dice, amigo, se dice la cama No, la cama no, no es una Es una cuna, papi Tama, si me aprecias, si me quieres un poco, por favor, deja de ser otaku Por favor, no Ruso, Ruso Vamos a poner escopeta, vamos rápido No, papi, yo soy otaku, vamos a la cultura japonesa y no me avergüenza de ser otaku Voy a soñar con sword art online No Espera, no, no, pero, un momento, papi Papi, que cumplí el sueño de Tama, papi ¿Cuál es su sueño? ¿Nos metemos dentro de Sao? Voy a lo dejo Toma, toma, Tama No, pero, ¿qué? Tama, Tama, no te pongas ese casco Da igual, menos mal que rebota Sí Mira, mira, Tama, Tama Oh, Dios mío, que encima, que encima, ¿cómo se llama esto? No lo hagas, por favor No, Tama Acuéstate y ponte ese casco No, Tama, no lo hagas Sí Tama, no, no Oh, Dios mío, lo ha hecho Tama, Tama, ¿qué ves? Tama 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 No puede ser Se ha sumergido en el juego No se va a ahogar Corre, Timmy, quítale el casco Oh, cielos, no, Rosa, que si se le quitaba el casco, morea No No, no se lo quites, Timmy No, no se lo quites, entonces Tama